¿Es posible engañar con la muerte si la te estoy diciendo la verdad? No puede ser. Dime que no es cierto. 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 No, Sila. Sila, por favor. Dime que no es cierto. Tranquila, tranquila. Dime que no es cierto. Sila. Sila, despierta. Sila. Por favor, Sila. Mamá, ven aquí rápido. Apúrate. Sila.